Vamos hasta Curubatú, seguimos de cerca esta historia que ocurrió en la zona de Britescue. A ver Raúl, ¿cuál es la novedad en torno a esta investigación? La policía que prácticamente sitió a la zona adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Saludos a todos los televidentes. Y primeramente, para aclarar esta situación, había dos versiones acerca del memo que elevaron distintos jefes policiales y que se daba a la confusión. Incluso se hablaba de apriete. ¿Pero qué fue lo que decían los policías que estuvieron en el lugar? Declararon ante el fiscal Néstor Narváez. Y vamos a saber exactamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que dijeron, doctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para ti y para la audiencia. Bueno, contanos qué fue lo que dijeron los uniformados en este caso. Bueno, el día de ayer he presentado la anuncia formal sobre el hecho que había suscitado en Britescue. Posteriormente, ayer, en horas de la noche, le escuché a ellos, le tomé un testimonio. Manifestaron claramente que ellos estaban en un punto de la vía pública, descansando, tomando TRE. Bueno, estaban haciendo un trabajo de inteligencia para tratar después de coordinar con otros departamentos del trabajo. Así que en ese momento, según el testimonio de los uniformados, llegó este señor de apellido Villalba. El concejal empezó a maltratarlos verbalmente ahí, decirles qué estaban haciendo, que se retiren del lugar, que están creando problemas, que la gente ya está cansada de ellos, todas esas cosas. Bueno, y antes de retirarse, este concejal manifiesta que este señor está muy enojado con ustedes y van a ver. Y se retira. ¿Y quién sería el señor manifestado? Y bueno, los uniformados no me pudieron decir quién es el señor. No, no dijeron exactamente. Este señor está muy enojado y se retiraron del lugar. Eso es lo que me manifestaron claramente estos cuatro uniformados. Posteriormente, diez minutos después, llega la comitiva, siete camionetas cerradas, descienden del vehículo hombres fuertemente armados, con armas cortas, armas largas, pasan montañas. Otros tenían chalecos y entre ellos estaba el sindicado de este Felipe Santiago, al que le pudieron reconocer, también a su hermano y otras personas más. Eso es lo que ellos relataron y empezaron ahí, cuerpo a tierra, empezaron a maltratarle, a decirle qué estaban haciendo ahí, todas esas cosas. Ya el grupo, eso ya de la cantidad de gentes que estuvieron en ese momento. ¿Y cómo se produjo el disparo para herir a este suboficial? Según el relato de estos uniformados, fue un disparo casual. Creo que al levantar la mano personal, se le disparó uno a ellos. ¿No permitían que se levantaran entonces? No permitían que se levantaran. ¿Y él hizo caso, hizo prácticamente? Así mismo, así mismo. Ese es el relato oficial que nosotros tenemos en sede del Ministerio Público. ¿Orden de detención en contra de los sujetos? Estamos en transcurso de esta noche o mañana a la mañana, vamos a estar ya liberando las horas de detención en contra de estas personas, identificadas como los supuestos autores por los uniformados. ¿Y contra el concejal? Y vamos a estar analizando, vamos a estar analizando su acción, cuál es, en qué vamos a asumir su conducta. Gracias, doctor. A las órdenes, cuando guste. El doctor Néstor Naloa es hablando con nosotros detalladamente cómo sucedieron los hechos aquel día y posteriormente ya el procedimiento de esta mañana, donde se logró incautar cerca de 4.000 kilos de marihuana, tanto prensada y en bolsas. También se encontraron varios campamentos que se lograron destruir, incluso una topadora que estaba preparando el terreno como para poder cultivar nuevamente la droga. Y los procedimientos van a seguir a medida que vayan pasando las horas para poder detener a estos sujetos, quienes, según el relato del fiscal, emboscaron a estos policías. Esta es la investigación fiscal, pero ¿qué dice la policía que acompaña este procedimiento que ya permitió la incautación de marihuana y la destrucción de campamentos? La policía sostiene que el principal autor de todo esto es Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho. A él se los indica como responsable de este ataque, que incluso él ya tiene prácticamente una banda liderada prácticamente por indígenas, incluso en la zona. Y es por eso que tiene tanto poder este hombre y lo están buscando de manera afanosa. Y sostienen también esta versión que está teniendo el Ministerio Público. Primeramente tuvieron esa duda porque el jefe principal, Delgado Arce, que tiene su base en Salto del Guairá, elevó primeramente un informe al comandante de la Policía Nacional. Posteriormente, los que fueron allí, que son del kilómetro 35 de la zona de Iwiputá, elevaron otro memo al comandante y ahí se produjo la confusión. Incluso se habló, en este caso, de apriete por parte de los policías, pero ya habló el fiscal para detallar qué fue lo que sostuvieron estos cuatro agentes policiales. ¿La policía tiene el nombre de, entre comillas, este señor, el enojado, según el concejal de la zona, que abordó a los policías? Y sería Felipe Santiago, alias Macho, quien estuvo presente en el lugar junto a su hermano y también el concejal Juan Antonio Villalba. ¿Lo buscamos al concejal? ¿No quiere hablar? ¿Explicar por qué esa participación? El concejal no se encuentra... Hoy se hizo el procedimiento incluso en su vivienda. Carlos, fuimos a este lugar, él no estaba en ese momento y es por eso que todavía no pudimos dar con él. Él no estaba al momento del procedimiento. ¿Ya la policía tiene una sospecha de cuál sería la participación del concejal dentro de la estructura, del esquema? El Ministerio Público y la Policía están investigando aparentes conexiones porque en su vivienda se encontraron incluso panes de marihuana. Marihuana que también ese año caso, mismo pan en la zona del campamento de Felipe Santiago Acosta. Bueno, independientemente de su vinculación o no con este grupo, ya hay una causa abierta por el hallazgo de droga en su casa. Es así, ya la causa abierta se encuentra y además el campamento no se encuentra tan lejos de su vivienda. A él lo llamaron incluso cuando se hizo el procedimiento en la vivienda, pero no se presentó. Él fue el ofuscado al ver a los agentes del departamento de investigaciones y le dijo que el señor iba a venir porque estaba molesto y fue así que pasó. Bien, excelente. Gracias. Seguimos acompañando. Para mañana, ¿más procedimientos antes de despedirnos? Aparentemente habrá más procedimientos, Carlos.